Las Cuchillas, un andador turístico que enlazan los bulevares Dolores del Río y Domingo Arrieta, cuenta con una vereda serpenteante, la cual era punto de reunión para los duranguenses que disfrutaban de una caminata con la cual podían admirar sus fuentes danzantes. La falta de visitantes, la pandemia del COVID-19 y las malas condiciones del lugar han orillado a que varios locatarios con empresas dedicadas al giro gastronómico cierren o cambien de lugar su establecimiento. Uno de los más afectados en esta situación ha sido el sector comercial, ya que al entablar conversación con algunos locatarios de la zona, han comentado que los visitantes son mínimos junto con el mantenimiento que se le brinda, problemática que antes de la pandemia del COVID-19 ya estaba presente. Ahora, en el sitio se pueden observar solamente locales comerciales de viajes y ropa, esto a consecuencia de un lugar que poco a poco fue descuidado. Víctor Manuel Ramírez, vecino del barrio de Alcantarranas, afirma que por las noches es inseguro transitar por dicho corredor, ya que es un punto de reunión para varias personas en condiciones de indigencia, además de drogadictos. Actualmente se puede apreciar una zona donde abunda la basura, bancas con falta de mantenimiento y tablas sueltas, además del asfalto en deplorables condiciones, agrietado y con gran cantidad de baches, hojas sueltas, suciedad en el área de comida y olores fétidos, es lo que actualmente se puede encontrar en lo que un día fue un punto de reunión para las familias duranguenses. Aunado a esto, dicho corredor ha perdido su más emblemático atractivo, las fuentes danzantes, que hoy en día no funcionan y no tienen agua. Al recorrer la zona, llegamos a observar que los hermosos jardines, árboles y pérgolas artesanales que tanto se observaban en publicidad y redes sociales, han quedado en el pasado.